Soy un enamorado pretencioso Me gustan las flores fresquecitas Que tengan espinas pequejitas Y buen pétalo como tu rostro Yo desde hasta las espinas beso Tu neta me alarga a mi la vida Chupa flor que se te acerque esto Tu eres solo para mi mi linda Y es que me pongo celoso Si te miran otros ojos Desde que te entregué todo Ay no me cambio por otro Desde que te entregué todo Ay no me cambio por otro Por ti poquito a poco Ya no soy el barranero Ya andaba de un lado a otro Enamorado ni el maromero Ya andaba de un lado a otro Enamorado ni el maromero Te encontré contigo yo me quedo Pero es lo mejor que me ha pasado Me tocaste el bote bien bocado La verdad es que tu me caiste el pelo Me tocaste el bote bien bocado La verdad es que tu me caiste el pelo Buena es que tu me caiste el pelo Y el gallito Carlos también Y en barranca el abogado Jardín Alarcón Y el burrito Tejo bruto Yo he gozado de muchas muchachas Y muchas muchachas me han querido Pero contigo encontré la tapa Esa que está acabando conmigo Cuando te vi a tu pie que hay dormido Tú eres enorme mi zapato mamá El corazón se me encendió en cama Y todavía lo tengo encendido Tú tienes un picantito Ese que a mí me alborota Cuando te toco y me tocas Hacemos cortocircuito Cuando te toco y me tocas Hacemos cortocircuito Yo soy el sabor y a mujeres Hay bastante y bastante Pero no como tú eres No tiene que ser picante Pero no como tú eres No tiene que ser picante Ay tú eres a quien quererte nacer La cuna perfecta pa' este niño Soy el dedo y tú eres el anillo Que entró suavecito y te quedaste Soy el dedo y tú eres el anillo Que entró suavecito y te quedaste Te encontré contigo y yo me quedo Tú eres lo mejor que me ha pasado Me tocaste el pote bien tocado La verdad que tú me caíste el pelo Ricardo y Cacatillo Doña Sabini Y mi hermanito Lucho Alonso Y la heroica Lucho Alonso Tenerife Lucho Alonso Lucho Alonso Lucho Alonso Gracias por ver el video